Música Gustavo estar nuevamente aquí en Rosario, he venido varias veces a lo largo de mi carrera académica acá en Rosario, algunas veces a estudiar, otras veces a escuchar y una que otra vez a dar alguna charlita. Bueno, me gusta que haya ido a la experiencia de Venado Tuerto, fue la década del 80 que para mí fue una década muy bella en mi vida, fue la década del inicio de la transición a la democracia en la Argentina, yo era secretario ejecutivo de CLACSO, tenía 32 años, era la joven promesa de la década del 70, ahora ya soy la joven decadencia de la década de no sé cuánto, pero fue muy interesante llegar a la Argentina porque la Argentina, en el contexto de los países latinoamericanos, que me tocaba participar y trabajar prácticamente en todos ellos, tenía una experiencia notable de transición a la democracia. Es imposible entender la transición a la democracia, no solamente en la Argentina, en América Latina, sin ese maravilloso movimiento de derechos humanos que hubo en este país. Para mí fue muy importante, fue una experiencia complicada porque había momentos muy difíciles, no solo en este país, sino en el mío y en otros, pero en medio de todas esas experiencias yo había hecho una, coordinado una investigación en 10 países sobre los nuevos movimientos sociales en América Latina, se llama los movimientos sociales ante la crisis, eran estos movimientos que posibilitaron la transición por un lado y que por otro lado estuvieron en el primer momento de la democracia en toda Sudamérica, sobre todo en América Latina en general. Y eran movimientos sociales que muchos de ellos tenían énfasis en el plano de los derechos humanos, en los derechos culturales, sea un movimiento de rock, sea un movimiento obreo, sea un movimiento de madres, sea un movimiento campesino, sea un movimiento etcétera, de alguna manera fue para mí la primera ola de movimientos sociales de nuevo tipo que se dieron en América Latina. La segunda ola importante, prácticamente 10 años después, fue con la crisis del neoliberalismo, y la emergencia de nuevos movimientos y procesos políticos de distinto tipo, el primer hincapié fue la guerrilla zapatista en México, pero que se dinamizó en el conjunto de los países de América Latina y generaron un ciclo de 10 años de transformaciones importantes en buena parte de los países de América Latina. Ese momento se agotó, ahora vamos a tratar el contexto estructural de esos elementos en términos globales, y es parte de una crisis multidimensional global que vivimos hoy día a escala global, donde también resaltan, como vamos a ver al final, movimientos y protestas sociales, también centrados en derechos humanos, y en la tercera ola en América Latina de estos movimientos. Cuando yo veo el movimiento de las mujeres acá, de género, los derechos, yo no puedo pensarlos bien si no entiendo estos primeros movimientos de fines de la década de los 70, principios de los 80, que dieron lugar a la transición a la democracia. O sea, son tres olas de luchas y transformaciones sociales que siempre han estado enfrentando, que siempre han estado enfrentando momentos de crisis. Estos tres hechos grandes, históricos que hemos tenido de movilización social, han sido respuestas que ha tenido esta región, estos países, estas sociedades en realidad, a los distintos tipos que no son iguales de crisis que les tocó vivir. En ese contexto, había una experiencia notable aquí en la Argentina, en la Pampa, Húmeda, que era un grupo de muchachos y de jóvenes, ustedes deben conocer por eso, él mencionó, que decidieron hacer un movimiento que se llama La Biblio. ¿Conocen la historia ustedes, no? Que se llama La Biblio, y que en torno a una biblioteca que donó un sindicato de obreros que ya se clausuraba por vejez de obreros de Ferrocarril, les pasó la biblioteca a unos jóvenes de la ciudad o del pueblo de Venado Tuerto. Y además, sobre ellos, ellos hicieron un conjunto de actividades y un verdadero movimiento cultural que tenían desde un equipo de fútbol, que se disfrazaban de payasos y aplaudían al opositor. Tenían un programa de radio, tenían unos almuerzos, unas cenas para los candidatos. Si usted quiere ser alcalde, venga a La Biblio. Muy bien, entonces va a competir con los otros, pero no hablando, sino cocinando para la gente. Usted lo apoya muy bien, venga a comer acá. Va a comer acá, va a cocinar su candidato y vamos a ver qué tal la comida respecto a los otros candidatos. Y con este dinero vamos a invertirla en La Biblio. Tanto es así, que uno de los intelectuales más queridos y más valiosos que tiene este país, José Aricó, donó su biblioteca a La Biblio, una parte de su biblioteca. Si ustedes van a la Universidad de Córdoba, frente al salón principal, encontrarán una sala que se llama José Aricó, con parte de la biblioteca de Aricó. Y la otra parte fue la donación a la Biblia Bernardo Tuerba. Fue una experiencia interesante, porque además, como ahora, y por eso me da especial gusto volver acá, como ahora, un grupo de intelectuales argentinos y latinoamericanos que trabajamos en Buenos Aires, veníamos a trabajar y a dar gracias gratis. Porque simplemente nos cautivaba esta experiencia. Años después, Fernando Peirone, que es colega mío y padre del joven que me acaba de presentar, Maduro, vuelven a repetir la experiencia, y por lo que le escuchaba hablar hoy día al almuerzo y por lo que he podido leer en la página web, están en esta dinámica de reconstituir la fuerza cultural y política de la sociedad a través de estas actividades de esta Facultad Libre. Ojalá les vaya bien, fue muy linda la experiencia, ojalá que en este tercer momento de movilizaciones que ha vivido y va a vivir la Argentina, esto sea un alimento y ojalá se inspire también en la experiencia del pasado. Lo que voy a tratar de hablar ahora es de lo que hemos llamado una crisis global multidimensional, que creo que es el eje transversal de la cuestión central a nivel global y por tanto también en América Latina. Esta crisis general se inició en las economías centrales alrededor de 2007-2008, tuvo un impacto global y se expresó con características particulares en la región y en cada país, incluso en cada región. Esto hoy día se expresa también en un nuevo mapa geopolítico. Hoy día en la región tenemos un nuevo mapa geopolítico, quizás cambie la Argentina. Lo único que perdura más o menos es Bolivia y lo otro está en total crisis. Es posible que se renueve este proceso, no para hacer lo mismo que ya se hizo, no para reinventarse algo distinto, porque no sirve repetir lo que ya se hizo, como también no sirve olvidarse lo que ya se vivió. Las transformaciones que se experimentaron en estos 15, 20 años han sido extraordinarias en la región, pero el mapa geopolítico se ha transformado. Hoy día el grupo de Lima, la renovación, entre comillas, del consenso de Washington y la crisis global generalizada afecta la vida política cotidiana, no solamente de las grandes instituciones, corporaciones y líderes políticos de nuestros países, sino de todas las personas. Ahora, lo curioso del resultado de esta crisis política es que se ha puesto manifiesto una nueva geopolítica que tiene nuevamente una contraposición entre el eje norteamericano que se trata de reconstituir, nace Calagán de nuevo y por el otro lado el eje chino, que pasan a ser centrales en la región. Tú no vas a entender qué te va a pasar en la vida cotidiana de Rosario los próximos años, sobre todo por la dependencia de la soya, si no entiendes qué pasa en China. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa con el cobre en Chile, lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Ha aumentado el grado de interdependencia y se ha diversificado, además no solamente con China y Estados Unidos, sino también se ha mantenido con Europa, aunque ha disminuido y se han iniciado nuevas relaciones, un distinto peso y distinto sistema de interés con países del Asia y particularmente con la India. Quizás hay dos rasgos que son centrales en estos cambios globales que han afectado a América Latina. Hay más, pero dos rasgos centrales que yo quiero resaltar. En primer lugar, la expansión de una economía extractiva capitalista informacional, si ustedes quieren, entre comillas. Y en segundo lugar, el incremento de los niveles de consumo, asociado con un alto nigrel de individualismo. Hay otros rasgos, no voy a hablar de esos ahora. Se transformó el patrón de religiosidad, se generó una cultura de tecno-sociabilidad, la migración pasa a ser resestructurante del nuevo orden social y económico en la región, los espacios públicos y de comunicación han cambiado radicalmente en estos últimos 15, 20 años, la emergencia de nuevos actores, movimientos sociales, esto como las de género, los ecológicos y las resistencias a estos procesos extractivos son enormes y son nuevos campos de conflicto. Pero yo quiero enfatizar de que se trata de una crisis multidimensional porque no sólo se refiere a la economía, sino muy especialmente a los ámbitos social, político, ideológico, ético, cultural, ecológico. Sus distintas dimensiones se interconectan y se interrelacionan. Un efecto en la economía tiene efecto sobre la economía, tiene efecto sobre la política, tiene un saldo social y tiene mutaciones en la multiculturalidad muy importantes. Entonces estoy apelando a una visión holística y por eso digo que esta crisis es multidimensional. Esto no solamente ha significado transformaciones en el mercado y en el Estado, sino también el propio comportamiento social. Hoy día más del 60% de los conflictos que se dan en América Latina están gestionados en la red. Y la emergencia de movimientos sociales tiene que ver con estas transformaciones globales y con estas características. Entonces déjenme caracterizar primero qué quiero decir con globalización y la multidimensionalidad de la crisis. Y luego va a tratar de caracterizar cada uno de los aspectos. La globalización la podemos entender como un fenómeno por el cual el conjunto de actividades económicas, financieras, comunicacionales, productivas, políticas, se expresan o se desarrollan de manera interconectada y simultánea a través de uso de tecnologías de información y comunicación avanzadas. La globalización está asociada principalmente a la emergencia del capitalismo informacional global y existe una importante particularidad en torno a los criterios que rigen los mercados en economías ampliadas que traspasan los límites nacionales y funcionan de manera simultánea. En el plano económico y productivo, la globalización se expresa en importancia creciente del comercio internacional, las inversiones extranjeras, la producción de bienes y servicios por parte de empresas multinacionales, la internacionalización de trabajadores altamente calificados, la movilidad transnacional de grandes masas de población con escasa explotación, calificación y alta explotación, la expansión en toda América Latina de la economía de la criminalidad, en drogas, en armas, trata de personas. Pero el fenómeno, digo yo, va más allá de la economía, de las finanzas y la producción. La ciencia y las tecnologías de comunicación que sustentan este fenómeno también se han globalizado con Internet y con equipos móviles inteligentes, las redes y los medios masivos de comunicación a los que se puede acceder desde cualquier lugar del planeta. En el nivel social, la globalización económica y productiva se corresponde con una sociedad red, que implica a la vez un modo de relacionamiento social y un aloje de funcionamiento de la sociedad. La sociedad red comprende, integra y articula las principales actividades humanas a través de la tecnología digital, pero también excluye a lo que no considera valiosa su lógica de poder. Este funcionamiento y lógica global alimenta un individualismo y una desideologización de la política, lo que produce, la que se produce en el marco de una economía liberal cada vez menos regulada. El cambio del proceso de industrialización capitalista manufacturero al proceso capitalista informacional no significa que es una ruptura, significa que la industria se informacionaliza para poder seguir compitiendo y seguir tener ganancias y función a escala global. Si no lo haces, te mueres. Pero, este proceso que funciona a distintas escalas y a distintos niveles, tiene su correspondencia en redes de información y comunicación. Pero evítenme que les cuente un ejemplo puntual de un estudio de trabajo de campo que hemos estado haciendo aquí en Casares, en la Pampa Húmeda, una empresa que se llama Grobo Catapel, algo así, Grobo, difícil de pronunciar. Exactamente, eso. Esta empresa tiene, si ustedes conocen, quizás conozca una nave espacial. Tú vas al pueblo de Casares y a las afueras hay una nave espacial que tiene seis pisos, no sé cuántos pisos, y donde se gestiona la producción en escala informacional, tanto a nivel tecnológico productivo, a nivel comercial como a nivel financiero. Se decide qué máquinas usar, qué tipo de semilla usar, en qué tiempo sembrar, cómo sembrar, qué crédito dar, a qué tipo de interés dar. Y mientras yo decido eso, estoy estudiando cómo, allí están estudiando, cómo funciona, cómo funciona el mercado mundial de la soya. Están estudiando, por cierto, es un rosarino el que dirige el think tank más importante de la empresa, son todos jóvenes, tendrán, qué sé yo, de veintitantos a treinta y tantos años, están gestionando en la red, con veinticuatro horas de operación simultánea en la red, cómo funciona el mercado de la soya en la China, cómo funciona el mercado de la soya en la India, cómo se siembra, qué se siembra, de dónde se siembra, y ellos están organizando el ciclo productivo que afecta a toda la PANPOU. O sea, es una tecnoeconomía informacional productiva. Lo mismo hicimos el estudio en Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay unas celdas que al final miles de tubitos que terminan en una celda y una antena. Bueno, ahí se están perforando a trescientos metros de profundidad con la tecnología fracking, motel, mono, ¿cómo se dice? Gestionada por red en internet fuera del lugar, fuera del país, donde sea. Yo determino dentro de mi maquinita a qué profundidad, con qué químicos, cómo es el tipo de explosiones y cuánto dan daño los napas de los ríos subterráneos que existen ahí. Y hoy día la Argentina ha encontrado las principales reservas de gas y de petróleo, o una de las principales reservas de gas y de petróleo. Eso es estructurante y eso está absolutamente vinculado con esta escala global. La arena que usan para perforar, el tipo de arena que usan para perforar la tierra con las bombas esas que tienen, que son tres mangueritas que entran así, ¿cierto? La arena es a la tren de China. Hay empresas chinas, barcos chinos, gestión china, etcétera, que lleva la arena. ¿Ya? Pero sin embargo, los principales propietarios son las principales transnacionales de petróleo norteamericanos. Hay concesiones para otros, pero lo central es eso. Y también hay una minería estatal que es importante, que triangula y coordina y vive en la misma lógica. Lo mismo podemos decir del litio en el norte. Pero también puedo agarrar el café en Colombia. O también puedo, o sea, como que se renovó informacionalmente nuestra cultura económica extractivista. O sea, ya es soya informacional, ya es gas informacional, ya es litio informacional. En el litio, por ejemplo, es Toyota la principal accionista. Es como una empresa ¿cómo se llama esta empresa? No me acuerdo el nombre, ya va a venir. Eso está funcionando. Ese es el dinamismo que nuevamente en la División Internacional del Trabajo Informacional le dan ese rol a América Latina. Sea gobierno de izquierda, sea gobierno de centro, sea gobierno... El tema es cómo gestiono eso. Y el tema es si puedo cambiar eso. No lo sé. Pero así es. La sociedad comprende, integra, articula las principales actividades humanas a través de tecnología digital, pero también excluye lo que no considera valioso en esa lógica. Este funcionamiento alimenta un individualismo, alimenta la desideologización de la política, lo que se produce en el marco de una economía global, liberal, cada más, cada vez más desregulada. cada vez con menos controles estatales. Hoy día ya no, como vamos a ver, no están funcionando los controles estatales de los pactos ambientales. Aquí al lado, en mi país, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, acaban de quemar 101 millón 100 mil hectáreas, bajo el gobierno de Evo Morales, donde están pequeños productores agrícolas pobres que tienen que, para poder sobrevivir, quemar, y donde están empresas transnacionales y nacionales que han expandido sus territorios para la cosecha de soya y derivado. O sea, es así. Está bien, uno reacciona de una manera brutal, como Bolsonaro y Evo Morales con más astucia, pero el funcionamiento es así. Y si me voy al Perú, voy a encontrar lo mismo, y si voy a Chile, voy a encontrar lo mismo. Ahora en Chile están haciendo minas de cobre subterráneas, que antes eran abiertas, ahora están subterráneas, están utilizando tecnología marina para producir energía y extraer el cobre a un costo más alto para su reinversión y su proyección. Sigue siendo un país de cobre especialista en producción de cobre en sus principales ingresos la economía que supuestamente más había cambiado en América Latina en los últimos 20 años. Y de hecho, cambió muchas cosas. Siguen viviendo el cobre. Seguimos viviendo de las vacas y los... ¿no? Entonces, es eso a lo que yo refiero, pero lo importante es que en el proceso productivo se introduce comercialización y de gestión estas tecnologías de información y comunicación y los avances más importantes en ciencia y tecnología que vinculan a estas transnacionales con universidades y centros de investigación, generalmente desde el exterior. La gran diferencia que es el caso de la SOIA del Instituto de Investigaciones que tiene la Universidad de Buenos Aires y seguramente aquí en Rosario también, donde hay una parte de investigación científica y tecnológica que se hace. Pero, investigación en ciencia y tecnología del fracking, cero. Investigación en tecnología del litio, cero. Entonces, investigación se hace en otra parte. Pero por lo menos aquí hay algo en ese sentido y algo también hay en Brasil. En la medida que la globalización se ha desarrollado como instrumento de la articulación de mercados, la rentabilidad económica se convierte en el criterio fundamental para la inclusión en las redes sociales económicas. Las redes sociales articulan segmentos de la población, países, regiones, ciudadanos, barrios, al mismo tiempo que excluyen otros tantos. El mundo en gran medida es más local global que global nacional. Aquí hay un problema muy delicado y muy difícil. las ciudades están, grandes metrópoles están más conectadas a la globalización que a sus países. Por ejemplo, Londres, acabo de vivir ahí un año, está más conectada con las redes globales financieras, entre otras cosas del narcotráfico y el lavado de dinero, que con Inglaterra. Por eso nace un señor atroz. que está gobernando. Y lo mismo podemos encontrar en otras partes. En Europa, la comunidad europea que tanto nos gusta, lava 300 a 500, depende de la estadística, billones de dólares al año de cocaína. 300 mil millones de dólares al año cocaína, póngale por 10 años y qué país tiene ese presupuesto, qué país tiene ese pifo de América Latina. Lava, lava dinero. Y es dinero que alimenta este capitalismo financiero, que es el capitalismo más importante que subordina a la economía real. Vamos a volver a ello. Por lo tanto, cuando la Comunidad Europea hace el eje de su proceso de integración en el mercado, integra la dinámica del capital financiero en primer lugar y subordina el resto de la economía, que son las principales razones de la crisis. Pero veamos un poco la crisis. Este modelo de globalización del capitalismo que se inicia en la década del 80 y que tiene este periodo largo de 30 años, entra en su primera crisis a partir del 2008. Esa es la idea, la tesis que estoy manejando. Y se inicia con la crisis financiera en Estados Unidos y en parte en los países de la Comunidad de Economía, de la Comunidad Europea. Se cuestionó no sólo el funcionamiento de la economía y las finanzas en este escravo global, no solamente están, voy a repetirme, no solamente este dinamismo económico afecta a la economía y la sociedad de estos países, sino también afecta a la ecología y afecta a la política. La crisis es multidimensional porque se trata de una crisis del sistema capitalista informacional que cuestiona el modo en que este capitalismo ha venido funcionando en los últimos 30 años. El mismo capitalismo se cuestiona a sí mismo. es decir, no se trata solamente de una crisis del sistema financiero como con sus impactos sobre la economía real y las estructuras de poder escala nacional y global. Se trata sobre todo de una crisis del primer ciclo de la globalización, es decir, aquel que vinculaba transformación informacional con capital financiero y con un patrón de consumo concentrador. O sea, ese modelo de mercado duro, fuerte, que tenía como eje el capitalismo más dinámico, o sea, yo pongo un dólar y lo he hecho a funcionar en el sistema financiero y funciona, no hay tiempo ya para el dólar. Se acabó el tiempo industrial de las 12 horas, es un tiempo instantáneo, eterno. El dólar funciona las 24 horas del día en todos los países del mundo. No es que el dólar hoy día no funcionó en la Argentina, mentira, está funcionando en estas redes de información y comunicación que tiene el capitalismo global. Ahora, esta crisis será un contexto de riesgo, pues afecta en mayor o menor medida a todos los países y ámbitos y no reconoce fronteras claras. En todas partes existen situaciones globales de amenaza que impactan al conjunto de la humanidad y que por lo tanto en definitiva y esta es la frase dura que quiero colocar sobre la mesa, pone en peligro la vida misma del planeta. Cierto que tiene antecedentes la crisis del sudeste asiático del 98 y la crisis en América Latina a fines de la década del 90 a principios de siglo de la crisis del 2001 hasta el 2003. Si bien su impacto inicial fue en la economía y en el sistema financiero, enseguida cuestionó la capacidad del sistema político y el orden estatal para enfrentar y resolver los problemas. En lo que sigue entonces, la idea es trabajar por qué las crisis financieras gatillaron la crisis política y del sistema de representación es muy fuerte porque voy a decir que lo que está en crisis es además la democracia. La crisis ambiental y el modelo cultural del multiculturalismo. Entonces, esta crisis económica del capital financiero que deteriora la economía real, afecta el orden social, afecta los niveles de desigualdad social, tiene un impacto en la legitimidad de las instituciones políticas porque lo que pasa aquí en la Argentina no se decide en la Argentina o solamente en la Argentina para ser más precisos. Entonces, gatilla una crisis de la política y este gatillamiento de la crisis de la política además se alimenta por el deterioro y el alto costo del deterioro ambiental y finalmente multicultural que es lo que vamos a ver al fin. la intervención en el sistema financiero por lo tanto lo que hubo que hacer o lo que hizo Estados Unidos que es el que impulsó esta crisis digamos es el capital financiero norteamericano por la crisis inmobiliaria que daban créditos sacaban créditos a gente que no tenía capacidad de pagarla y que además estaba desesperada por consumir más si yo ya tengo dos casas ahora tengo que tener otra tercera casa mi hijo no tiene casa ahora mi hijo no tiene casa la crisis inmobiliaria hizo que no tengan capacidad de pagar la deuda y los bancos prestaban sin ningún control el G.F. Morgan que todos los días nos marca la cabeza aquí en la Argentina en cualquier periódico que abras le dice ¡ay! el G.P. Morgan dice que el nivel de seguridad de la Argentina bajó sus costos a no sé cuánto bueno esos son los que posibilitaron este endeudamiento que generó esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos por lo tanto se frenó el crédito rápido para el consumo crédito que había promovido el crecimiento de consumo fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos con ello cayó la demanda y la producción aumentó el desempleo y se desaceleró el crecimiento por lo tanto ¿qué pasó en el gran colapso? apareció un señor Obama ¿y qué hizo resolver el problema desde el Estado? los problemas que tenían los mercados sobre todo financieros rescatar de la quiebra los bancos e instituciones y las instituciones financieras privadas e invertir en infraestructura como modo rápido de fomentar empleo e impulsar la economía por lo tanto aumentó la deuda pública estoy hablando de Estados Unidos quiso elevar el déficit fiscal y que los bancos y las instituciones financieras beneficiadas por el Estado se negaron a hacer préstamos a gobiernos o pretendieron crearles intereses abusivos los gobiernos tuvieron que recortar el gasto social y se generó más desempleo y más subempleo el crecimiento económico disminuyó y esto derivó en una gran crisis social tengo datos luego se los voy a mostrar de una envergadura total en los países desarrollados y luego vino la repercusión en esto la crisis estalló en una economía altamente productiva productividad asociada a la incorporación de nuevas tecnologías de innovación a funcionamiento de redes y trabajadores altamente calificados sin embargo los beneficios de esa productividad nunca llegaron a los salarios sino que se quedaron a disposición de los mercados financieros e inmobiliarios que crearon esta ficción insostenible al mismo tiempo la generación de préstamos para consumidores alimentados por la ilusión de participación desmedida en los mercados elevó su endeudamiento al punto de no poder soldarlo la brecha entre préstamos y capacidad de pago hizo estallar entonces la crisis aquí lo hemos vivido a otra escala y otro nivel en el año 2001 por lo tanto la crisis financiera es más que una crisis de las finanzas es una crisis a mi juicio que pone en jaque la idea fundamental del consumo como motor del sistema capitalista y deja planteados los límites de economías de aquellos países desarrollados que funcionaban con un exejo de préstamos consumo indiscriminado y alta especulación financiera escaso control estatal y creciente distancia entre la economía financiera y la real los costos sociales del modelo fueron muy altos especialmente para los más pobres y para los que ocupaban los empleos más vulnerables la crisis financiera no sólo destruyó ahorros empleos y proyectos de inversión en diferentes niveles sino que dejó al descubierto que la idea de los mercados globales son que la idea de los mercados globales son un motor autónomo del crecimiento es una ficción produjeron su propia crisis algunos datos de los efectos de la desigualdad tengo muchos pero voy a ser breve desigualdad de ingresos la verdad que en términos globales disminuyó en los últimos años en varios países pero aumentó la concentración entre los individuos más ricos y casi no se modificó la situación de las personas más pobres el coeficiente Gini que es el que mira la igualdad o la desigualdad era a nivel mundial de 68.4 Gini es una escala de 0 a 1 que se mide solo por ingresos es una medida económica que se mide por ingresos y el que tiene digamos el coeficiente más alto es el país que tiene mayor desigualdad y el que tiene el coeficiente Gini más bajo 0.20 Finlandia es el país que tiene menos desigualdad bueno en el mundo a nivel global el Gini aumentó de 68 que ya era tremendamente injusto a 71% en estos años de la crisis entre estos años de la crisis la distancia entre países disminuyó pero aumentó al interior de ellos la distancia social esas desigualdades al interior de los países explicaban menos de un tercio total de la desigualdad de ingresos en el mundo del desarrollo como un todo en 1981 pero constituían más de la mitad de la desigualdad en el año 2008 o sea se duplicó la desigualdad no es solo un fenómeno argentino se duplicó la desigualdad y también pasó esto a nivel nacional porque claro nosotros es importante entender lo que pasa en otros lugares en Estados Unidos el promedio de ingresos del 5% más rico aumentó una tasa anual de 1.5% entre el 80 y el 2011 mientras la tasa de crecimiento del 0.1 más rico fue del 4% en contraste el promedio real de ingresos del 99% quienes los perciben creció una tasa anual de 0.6% en los mismos años lo que implica que el 1% más rico capturó el 58% del crecimiento de los ingresos mañana veremos lo de América Latina pero voy a adelantar el ejemplo México las 15 familias más ricas de México en este mismo periodo en el lapso de tres años aumentó su fortuna que tenía un capital arriba de 1500 millones de dólares aumentó su fortuna este 250 veces más que el 1% más rico de México y 14.000 veces más que el promedio del índice per cápita de ingreso de los mexicanos no tenemos datos de la Argentina no tenemos otros datos además es un estudio del Banco Mundial pero se sabe que las 250 familias en el informe de Naciones Unidas que las 250 familias más ricas del mundo concentran el 48% de los ingresos mientras que el 54% de los más pobres no alcanzan a tener al 2% de los ingresos mundiales no da no puedo hablar de universalismo de valores humanos universales de democracia universal en una situación así el 3% más rico del mundo recibió más del 20% de los ingresos mundiales mientras que el 63% de la población más pobre recibió el 27% del ingreso mundial además aumentaron las distancias entre los países puedo realmente dar muchos muchos datos sobre esto pero además lo que yo quiero decir es que esto tiene un impacto brutal en la vida de la gente porque estamos dando estadísticas pero así me explico por qué ganó en Johnson porque los subempleados como vamos a ver desempleados por este proceso brutal de crecimiento con esta lógica de la economía global son trabajadores industriales lo mismo pasa en Estados Unidos y son los que apoyaron a Trump y son los que apoyaron a Johnson y son los que apoyan a las fuerzas ultranacionalistas y ultraconservadoras en Europa y en América Latina también no nos lavemos las manos vamos al Brasil para tocar el caso más extremo ganó Bolsonaro ¿qué quiere decir eso en el país donde había un señor que dirigía el movimiento obrero más interesante de los tiempos modernos o sea hay algo que hay que entender acá que es difícil pero ganó este señor está bien vamos a ver las comunicaciones todo eso pero ¿por qué? bajaron en el periodo del PT yo no me acuerdo ahorita pero creo 40 millones de personas dejaron de ser pobres una Argentina entera dejó de ser pobre en Brasil entonces es algo que hay que ver bueno finalmente para comprender la complejidad de la crisis y el nuevo contexto de la economía global nos parece necesario subrayar que en los últimos años la economía global en su funcionamiento ha cambiado China es ya la segunda economía mundial después de Estados Unidos y tiene hoy un rol estratégico clave para el funcionamiento del sistema capitalista mundial y la acumulación de capital otras economías como las que mencionaba de la India o de Japón o del sudeste asiático son importantes si bien entre el 2012 y el 2014 los intercambios entre las economías emergentes así como su capacidad de competir para acceder a recursos naturales y energéticos fueron importantes hoy los movimientos en el plano de la economía global están reestructurando las relaciones de interdependencia y también las hegemonías y disputas políticas un ejemplo en este sentido son las actuales negociaciones comerciales como sabemos todos si uno abre el periódico lo primero que hable entre la pugna comercial que hay entre Estados Unidos y China ahora hay algo que a mí me interesa especialmente que es el impacto social de esta crisis no solamente en términos de desigualdad pobreza todo lo que se ha dicho sino el impacto social que tienen que tienen la subjetividad de las personas esto me parece que es un tema muy importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de las personas Amartya Sen dice la pobreza es cuando se empobrece la vida no solamente cuando tengo menos ingresos en quechua hay una palabra que es fantástica cuando en quechua pobre quiere decir pacha en español o en latín o en inglés o en lo que sea es puberta que quiere decir el que no produce ese es pobre en quechua es el que no tiene lazo social el que no tiene familia el que no tiene amigos eso quiere decir pacha o sea si hacemos un índice de pobreza medido en quechua quizás no seamos tan pobres y otros sean más pobres que nosotros por lo menos el lazo social en este país no se ha deteriorado tanto como en otros países desarrollados por ejemplo hay un estudio fantástico que ha hecho un inglés sobre el impacto de las de esta crisis en la subjetividad de las personas y él ha encontrado como tema central en Europa para entender el saldo de esta crisis social el sufrimiento John Thompson un sociólogo inglés y plantea que ha encontrado empíricamente cuatro formas de sufrimiento el que es intrínsecamente social porque afecta a las personas y a sus redes de relaciones sociales en la vida cotidiana o sea si yo soy pobre en salario termino siendo pobre en relaciones sociales no solamente en salud no solamente en eso sino me repliego sobre sí mismo en segundo lugar si bien es relativo él habla de la desesperación relativa es experimentado por las personas como absoluto provocado que se retraigan sobre sí mismas en tercer lugar esta situación de inseguridad humana vinculada este sufrimiento no es excepcional sino más bien es habitual y forma parte de la vida cotidiana además no se resuelve con las acciones de profesionales de la medicina no se trata de un tema médico aunque desde luego que esta condición favorece al mercado de las medicinas y a la farmacología de los opiáceos hoy día la enfermedad más importante en Estados Unidos es el consumo de opiáceos y las industrias farmacéuticas ganan fortunas de fortunas por vender a estos tipos que están en crisis de subjetividad una acumulación extraordinaria de capital y aprovechan esto para expandirse y por lo tanto termina él que hay una característica final es impulsar sentimientos que socavan las ganas de vivir se ha aumentado la tasa de suicidios estoy poniendo un panorama más fuerte todo es claro oscuro estamos viendo la parte oscura pero eso es la degradación humana que ha producido esta crisis multi-innovada felizmente hay otras cosas como vamos a ver pero yo quería poner énfasis además colocando Europa que es un espejo tan importante para la Argentina y comprensiblemente importante no es solamente Europa pero es Europa un espejo importante además esto ha generado un nuevo tipo de conflictos a escala global o sea no se ha quedado solamente a este nivel que es verdad que una tendencia es hacia la desintegración personal el número de personas que viven solas ha aumentado en Buenos Aires en estos últimos 5 o 6 años y el número de personas mayores de 60 años que viven solas ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires ¿qué pasó con el lazo social? no sé en Rosario probablemente menos se incrementó el desempleo muy fuertemente en varios países aumentó la edad de jubilación se devaluaron los ahorros de los pequeños ahorrustes se restringieron las condiciones materiales y sociales de vida esto se contrapuso con una cultura ostentosa que mantuvieron los ejecutivos de las instituciones financieras quebradas todo llevó a un fuerte descontento en el corazón de las economías avanzadas y de ahí nacen sus propias desgracias dadas las inconsistencias de las medidas aplicadas para enfrentar las críticas en varios aspectos los gobiernos en general el conjunto del sistema político los países desarrollados fueron perdiendo credibilidad y consecuentemente legitimidad al tiempo que aumentó la adhesión a las políticas e ideologías excluyentes y racistas y un decrecimiento de la política tradicional y es así que en Europa hoy día hay un promedio entre 23 y 29% en los 27 países de la comunidad europea que apoyan a fuerzas ultranacionalistas y ultraconservadoras le hace mi querida Francia ahora está creciendo en Alemania porque ganan las elecciones en España ya ha aparecido gobiernan en Austria gobiernan es así en Finlandia el gran paradigma de no sé cuánto los verdaderos finlandeses no permiten que entra ningún negro a Finlandia ¿no? y Finlandia no sé dónde cuando vas a Finlandia y dices pero ustedes están contaminando en Uruguay y en y en y en Argentina ¿no? porque todo tiene repercusión bueno esto en el plano de la política se traduce en una crisis que que es que es una una ruptura histórica de los vínculos de legitimación institucional entre la ciudadanía y sus representantes y sus gobiernos todas las encuestas de opinión pública sean las más importantes el World Value Survey o 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 quien el latino barómetro que ya tienen 10 años o lo que hace la pop para hablar de las 13 más importantes que se hacen en América Latina todas sin excepción muestran una decadencia brutal de la representación de los partidos políticos ese grito argentino del 2001 que se vayan todos se universalizó lo bueno lo bueno lo bueno en el 2001 en la Argentina era que se quede la democracia pero hoy día están perdiendo peso los valores de la misma democracia quien cree en el parlamento quien cree en la justicia en el poder judicial quien cree en el mismo poder del voto ciudadano quien cree en la información de los medios de comunicación sobre una realidad política quien cree en la iglesia católica la iglesia católica ha perdido peso en todo el mundo no es que hayan ganado los ateos no han ganado los protestantes y ha ganado la religión musulmana la religión que más crece en el mundo es la musulmana incluso ha bajado el nivel de los laicos y de los ateos ganó peso esas religiones y el catolicismo perdió peso y eso que tienen por fin un papa aparentemente de primera porque es argentino no, no es de San Lorenzo es argentino es de San Lorenzo es peronista no va a perder pero la tienen muy, muy difícil con una iglesia que se cae en sus instituciones y que es ha sido central en la construcción histórica del lazo social en estas sociedades no tanto por el poder de la de la cúpula burocrática de las iglesias sino el poder de la virgen ¿quién es el personaje simbólico más importante en la historia de América Latina? la virgen la madre tierra han juntado las culturas originarias con la cultura española protegió al pinche migrante que no tenía familia que llegaba protegió al mestizo que lo negaban los blancos y los indios o los negros y protegió al pobre indio que había sido desplazado de todo la virgen la virgen de Guadalupe ¿quién le gana a la virgen de Guadalupe? nadie la virgen de Luján ¿cuál es la virgen? déjame ver una la de Luján bueno ¿quién le gana a la virgen de Luján? bueno está bien estoy haciendo una metáfora de esos valores simbólicos bueno eso eso se mantiene hay un mecanismo que por lo menos los indicadores los datos hacen que ese tipo de valor sea más importante la virgen de Luján que los partidos políticos en términos de la subjetividad de la gente Uruguay que es el que está mejor parado en América Latina ha aumentado el número ha bajado el número de ateos y ha aumentado el número de creyentes Uruguay todos decían que eran ateos pero pero pasa así entonces al entrar en crisis las instituciones y muy particularmente los partidos políticos y las formas tradicionales de representación aún no hay nada que los reemplace porque yo digo constato el hecho de la caída pero quien los reemplaza como se reemplaza la jugada que hemos tenido los latinoamericanos y que duró un tiempo pero no sé cuánto tiempo más va a durar es que salieron emergieron líderes carismáticos hemos tenido líderes carismáticos aquí en Bolivia en Brasil en no sé dónde pero líder carismático quien se emplaza un líder carismático se emplaza Perón difícil las instituciones que es lo que debería pasar quien se emplazó a Lula Bolsonaro que atroz ¿eh? ¿no? pero 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 es así entonces como resultado de esta crisis multidimensional hay un vacío institucional de esta crisis multidimensional ahora por otro lado lo que ha sido central en este desarrollo de esta crisis a nivel político ha sido el crecimiento exponencial de las redes sociales a partir de tecnologías de información y comunicación generando un nuevo espacio público con sus fortalezas en términos de la participación individual pero también de organizaciones sociales pero también con una nueva lógica del poder hoy día las cinco o seis transnacionales de medios de comunicación más importantes de América Latina las redes monopólicas no sólo controlan la producción de diversidad de actividades productivas de comunicación sino también las propias redes de información y comunicación entonces es un poder brutal que redefine el estadio público en la red y en el lado más perverso es lo que ha aparecido como las falsas noticias vamos a construir una realidad artificial a partir de lo que ustedes sienten y evalúen junto con sus papás sus tíos y sus primos que sale con un algoritmo yo lo transformo y digo que el deseo de la sociedad es esto y satisfaz un deseo subliminal no porque el deseo sea consciente sino porque es una manipulación que tienen esto y ese es uno de los factores por cuáles se explican cómo se ganó la victoria Trump y cómo ganó la victoria Bolsonaro en Brasil pero también muestra sus límites porque la gente también usa la red trabaja en la red en fin hay un campo de conflicto en la red de nuevo tipo por lo tanto la capacidad de influencia que se ejerce a través de las redes y los medios en general no provienen tanto de los contenidos que se anuncian sino de una emotividad vinculada a las expectativas de las personas en este marco debe pensarse por ejemplo el impacto de las noticias falsas que pueden determinar resultados electorales como les he dicho yo no se trata de una cuestión racional vinculada al conocimiento exhaustivo de un hecho más bien su expansión está vinculada con la manipulación que coloca el énfasis en las emociones en el escándalo en la publicidad de algo supuestamente secreto que la gente quiere creer las falsas noticias apelan a lo más emocional y lo sensacional y no a lo racional y construyen así verdades incomprobables pero que actúan como tales y tienen efectos concretos en la opinión de la gente que se expresa luego en comportamientos políticos o en acciones económicas en realidad esta es una vieja tesis de un sociólogo norteamericano ahí está me voy a acordar el nombre que en la crisis la otra gran crisis la otra crisis de la importancia de esta crisis fue la crisis del 29 que terminó en la segunda guerra mundial esa crisis del 29 ahí había un sociólogo ahorita no me acuerdo el mundo que tiene un teorema que dice en la medida que se define una situación como tal tales son sus consecuencias o sea si yo defino hoy día que va a haber un incendio acá porque hay fallas eléctricas el comportamiento si es que hay una falla eléctrica va a ser como si hubiese un incendio yo grito fuego en un cine el comportamiento va a ser como reaccionó frente al fuego eso es ahora imagínate eso con algoritmos en estas redes con escalas de información hoy día en la Argentina no estoy hablando del mundo no estoy hablando de Marte no estoy hablando de ciencia ficción en la Argentina no sé acá pero en Buenos Aires tú caminas por la calle hay una máquina que te saca fotos y esa foto te identifica con una foto que tiene programada de un tipo que realizó un asalto te detienen por la foto pero ese es lo que soy a ver este es el nuevo tipo de poder que emerge de acá sin embargo también para hablar del lado transparente las redes también poseen un componente de ampliación de la participación y fortalecimiento del lazo social los migrantes se pueden comunicar con sus familias por ejemplo también constituyen un sentido de pertenencia y comunidad expandiendo valores democráticos y una ética ciudadana responsable en fin es una tensión nueva en el espacio público y eso es muy importante subrayarlo por lo tanto lo que yo quiero decir acá es que el sustrato emocional de las redes sociales adquiere una importancia vital en el espacio político y eso ha reconfigurado nuestros modos de representación por lo tanto la conclusión de esta parte es la siguiente si yo tengo tanta complejidad en los cambios en la economía a escala global que cada vez más interdependiente y cada vez menos nacional si yo tengo este juego social y estas transformaciones en el plano de la subjetividad lo que estoy diciendo es que las sociedades se han complejizado con esta crisis de una manera brutal y que los sistemas políticos no tienen capacidad de procesar esta complejización lo dramático como dice Ulrich Beck es de que creen que pueden y creo también que eso le pasa a las ciencias sociales vamos al autor del siglo XX para que nos sirva para explicar esto no anda y eso no le quita ningún mérito al actor del siglo XX del XIX Marx o Bebe no sirve ya para esto es insuficiente para ser más precisos y en nuestra tradición latinoamericana también claro Germán es un gran sociólogo pero y eso se adelantó este tipo de cosas antes de morir pero 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 ahí hay una tarea enorme cuando yo digo no entendemos lo que va a pasar en Rosario si no entiende lo que está pasando en China quiere decir que hay que estudiar en China pero desde una lógica desde Rosario y eso es complicado ¿cuánto las universidades pueden dar ese salto? ¿cuánto los intelectuales? ¿cuánto los medios? si el intelectual hoy día está monopolizado por el periodismo ¿quiere saber qué es lo que pasa? es una entrevista a un periodista o el periodista que comunica además la verdad con una pretensión increíble bueno la otra crisis que gatilló esta crisis y que tiene un antecedente muy importante es la crisis ambiental como ya se dijo la crisis cuestionó los patrones culturales de consumo indiscriminando de las sociedades indiscriminando de las sociedades y economías capitalistas donde no se colocan límites contundentes de todo aquello que está vinculado al consumo y a nuestros bodos de vida particularmente al medio ambiente que vincula presente con futuro todo este proceso de industrialización en sus distintas formas y en sus distintas etapas ha estado motorizado fundamentalmente por los países desarrollados y son los principales responsables del calentamiento de la temperatura de la atmósfera del planeta producido por la emisión de gases de efecto invernadero se ha establecido que más allá de los dos puntos de los dos grados de aumento de las temperaturas por sobre los niveles de la temperatura atmosférica de la época preindustrial generan riesgos de consecuencias catastróficas muy altas en el 2018 un informe del grupo de expertos de Naciones Unidas de Cambio Climático se bajó esa medida a 1.5 sosteniendo que muchos de los impactos negativos que se consideraban cuando se hablaba del aumento de los dos grados se alcanzaría solo a 1.5 más allá de los esfuerzos y compromisos tomados la situación ha empeorado y es tremendamente crítica las emisiones globales aumentaron entre el 70 y el 2004 un 70% y este año las emisiones de gases del efecto invernadero fueron de 41 gigas por tonelada en 2005 y pasaron y pasaron a 45 46% en el 2010 un 10% superiores y en consecuencia la concentración de monóxido de carbono en la atmósfera ya son de 380 ppm como dicen por millón de monóxido de carbono el nivel más elevado en cientos de miles de años de la tierra vamos a volver porque esto afecta mañana a la misma urbanización en fin el tratado que se formó en París es absolutamente insuficiente no resulta sin embargo se ha roto el tratado y lo ha roto Estados Unidos que es el país que más contamina y obviamente China ha parado sus procesos de descontaminación entonces el impacto es brutal y se ha probado que los países que más contaminan son los países más ricos y los países que menos contaminan son los que sufren más los efectos de la contaminación por ejemplo tomemos el modelo de consumo subo ejemplo el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del 2008 ahora debe ser peor pero 2008 este informe decía lo siguiente si toda la humanidad tiene el mismo patrón de consumo que tiene hoy día Estados Unidos el mundo se acaba nueve veces o sea no da si vivimos todos como viven en Estados Unidos en promedio el mundo se acaba nueve veces o sea aquí hay un fundamento de crítica ética a este patrón de desarrollo y a esta consecuencia de la crisis el efecto más importante tiene que ver con el modelo cultural porque lo más significativo de este modelo cultural ha sido este cruce entre individualización y consumo este nuevo modelo cultural que se ha instalado ha significado una superposición enorme entre consumo entre consumo y transformación moderna digamos por lo tanto el modelo consumista es individualista y fragmentado y tiende a naturalizar la desigualdad es normal que haya desigualdad si es que acepto que el consumo es el principal motor de la vida y esto no asume responsabilidades con respecto a las generaciones futuras expresa una escasa conciencia sobre el uso de energías no renovables e incluso sobre los recursos naturales se trata de una cultura en la que prima la necesidad de satisfacción inmediata este es un modelo en que el dinero produce modelo como principal valor la sociedad es cada vez más gobernada por la especulación en lugar de ser gobernada por la ley esto no solo entraña una cuestión económica sino también sobre todo una cuestión ética aquí está gracias aquí está en cuestión la ética en la vida por eso las formas de convivencia multicultural propios de esta transición de estos últimos 30 años se están agotando la intolerancia ha crecido y no solo en los países centrales sino entre los países centrales y los países en subdesarrollo una de las consecuencias más brutales ha sido la migración la migración de latinos sobre todo de mexicanos y centroamericanos a México ha significado un colapso en la ética de los derechos humanos brutal o la migración de africanos musulmanes o asiáticos a Europa o sea el modelo multiculturalista inglés que todo estaba ponderado que todos los que habían sin colonias nuestras podrían vivir de alguna manera se agotó hoy día están a punto de cruzar a 16 millones de europeos de Gran Bretaña si hay un Brexit brutal no negociado o sea se rompió el modelo que ya tenía muchos problemas el modelo de convivencia multicultural sin embargo debo decir que como consecuencia de todos estos factores de la de la de la de los efectos de la crisis global se han generado reacciones de distinto tipo que tienen como elemento como pero explosiones de distinto tipo que tienen como elemento común la reivindicación de la dignidad humana los valores humanos el retorno a la ética y que son expresiones como la reacción frente al a la planta nuclear de Fukuyama en Japón o como las reacciones en Ecuador y y y Honduras contra la contaminación ambiental o las reacciones que uno puede encontrar este en distintas partes de la región contra a favor de una migración digna ¿no? entonces vuelve a colocarse la ética asociada con la dignidad y los derechos humanos en el centro del debate sea para demandar reproducción social simple que es lo que más nos afecta hoy día acá sea para tener un orden institucional mínimo que se cumpla la ley no quiero nada más quiero un cambio brutal del poder de nadie que cumplan la ley es más difícil es más difícil que se cumpla la ley que el dueño de un banco a que cerremos el banco entonces sin embargo esto es solamente la emergencia de nuevas protestas sociales que hay en el mundo y en la región podrán estas nuevas protestas y demandas sociales convertirse en nuevas formas que fagotiquen una nueva una nueva salida a este capitalismo informacional no lo sé pero sí se necesita un pensamiento global y ese pensamiento global tiene que partir de nuestras propias raíces históricas y no en la reproducción de un modelo al cual no vamos a vivir nunca aceptar eso es terrible más del 60% de los más pobres de América Latina se irían a vivir en Estados Unidos entonces esto es lo que hay que pensar y me imagino que un lugar como este es un excelente lugar de debate de estos temas así que preguntas o no sé cómo lo organizan si dale está bien entendieron la pregunta ahí atrás no dijo que todo lo que yo he dicho estaba bien pero era al revés yo quería saber si todo este capitalismo informacional a qué parte del mundo abarca si es a todo el mundo o hay un sector que no está incluido buena pregunta el capitalismo informacional es la forma de capitalista de producción que domine y que tiene el poder y que incluye lo que sirve y excluye lo que no sirve y sus formas de inclusión o de exclusión son diferenciadas no son homogéneas por ejemplo el ochenta y tantos por ciento de la gente que vive en las favelas del río de janeiro tienen celular ya están incluidas o sea hay gente muy pobre que está incluida en el consumo o sea hay formas de inclusión relativas formas de inclusión perversas formas de inclusión no sé dónde pero no son inclusión productiva no es exclusión en el núcleo este capitalismo tiene una capacidad de incluir lo que le sirve y votar lo que no sirve no 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 tiene ningún otro espíritu que el de ganar pero domina o sea es transversal a todas las economías de todos los países ni Vietnam se libró ya está en lo mismo China ya está en lo mismo hay países que tienen experiencias que limitan o regiones por ejemplo el estado de Kerala en la India tiene juegos que tienen más autonomía depende de las situaciones históricas y sociales determinadas algo de eso hay también tiene un cierto espacio pero ahí es su lugar de lucha o sea no puedes pelear para mejorar tu vida si no es enfrentándote a esto eso quiero decir en ese sentido están todos incluidos porque les afectan a todos ahora la inclusión hay formas de inclusión unas más integradas otras más perversas el núcleo de la inclusión es la ciencia y la tecnología y la educación es incluir que tienes que tener educación ciencia y tecnología códigos informacionalismo entonces es otro tema Peirán escucha si te hay una alusión basada en el Ministerio de este caso de la industria de todo el trabajo en la América Latina de este capitalismo bueno por eso digo es relativo en estos 20 años bueno estos 15 años que hemos tenido experiencias progresistas neodesarrollistas en América Latina aumentó el empleo en la región mejoró la educación vamos a volver mañana a esto con la urbanización aumentó el empleo aumentó la compensación social primó políticas de derechos humanos en muchos países hubo movilidad social como dije en el caso del Brasil en este país también a mí es raro pero todos estos Lula Cristina Evo Morales hablan de nuevas clases medias me parece un error pero digamos ha habido movilidad social hay gente que mejoró su condición social y pudieron paliar porque tuvieron políticas de Estado porque tenían movilización social y porque este había condiciones económicas desfavorables pero cuando le llega el impacto de la crisis multiglobal no solamente hay una derrota política sino hay un deterioro social brutal de aquí de la Argentina no les voy a contar pueden contar ustedes a mí pero hay un deterioro social brutal y aquello que se habrá logrado siempre en América Latina es la triste historia de nuestra vida me acuerdo en Chile la reforma agraria es para siempre maquipa siempre no entonces fue central en en general pero en términos más específicos la inclusión de la fuerza de trabajo en un trabajo informacional es limitada y crecientemente calificada ¿ya? ahora hay experiencias importantísimas chiquititas de que se incorporan sectores populares pobres a esta dinámica informacional y que manejan códigos de informacionalismo para dar un ejemplo en la empresa Grobo no sé cuánto este contrataron ahí tú ves un salón como este un poco más grande de jóvenes que salen del colegio son los que han construido los algoritmos porque los han aprendido en los juegos estos que tienen los jóvenes y claro están incluidos y ellos agarran y tienen una capacidad y han desarrollado una capacidad técnico informacional le manejo los códigos de la información y han sido incluidos y sus orígenes sociales son pobres el ejemplo de arbuste es exactamente el mismo pero el nivel de inclusión es limitado lo más fuerte de esta inclusión en términos económicos es baja en cantidad y alta en calidad cuántos tipos trabajan en minería del litio cuánta gente trabaja en minería del petróleo ya va la cultura del petróleo que aquí sabemos cuánta gente trabaja en empresas agrícolas cada vez mientras más industrializada es y más desarrollada es la división del trabajo menos empleo genera entonces la tendencia es un crecimiento de la marginalidad brutal esa es la tendencia estructural fuerte y en realidad lo que existe es el semiempleo y el subempleo ahora cómo podemos no podemos oponernos al capitalismo informacional porque no va a resultar el tema es cómo creas un campo de conflicto y una lógica distinta y hay ejemplos notables yo me acuerdo y esto no me dieron ninguna pelota en Bolivia cuando vino a Marte así en Imabú Pulhak yo pensé que querían no sé qué no no querían ir a conocer el alto en La Paz en las villas y estuvieron tres días viendo las villas yo los levé hablar hablaban con toda la gente entonces son economías familiares informales pero con una tasa de rendimiento altísimo basado en una autoexplotación brutal y al final lo escuché en una conferencia a Amabú Pulhak y dijo yo en Bolivia más que pensar en el gas es claro hay que invertir la ciencia y tecnología el futuro de Bolivia está en el alto he encontrado en esas familias en esos trabajadores del alto lo mismo que encontré en Corea del sur cuando hice el plan quinquenal y que permitió el salto extraordinario de Corea en tecnología y en producción en los años 50 es la misma habilidad esa gente tiene skills tiene skills para capacidad de producir hay que invertir en tecnología esas señoras esas cholitas que apenas hablan dibujan unos dibujos maravillosos porque nos ponen en la red y los venden ciertamente hay siempre hay un vivo inteligente un Fernando ahí dando vueltas en este caso una chilena maravillosa que colocaron estos tejidos que hacían la gente en lugares remotos y perdidos tenía una sede de unas señoras en el alto unas cholas de pollera y están vendiendo en la red como locos sus diseños hacen diseños en la red pero ellas sí excluyeron pero el estado debería jugarse por eso eso es lo que decía Mabupul Haki Amartya Segu tiene que jugarse por los más pobres para mejorar la competitividad de todos muy loca la idea ¿no? muy loca a ver que lo hagan a ver que lo hagan a ver quién va Diego Morales no lo ha hecho los otros menos es una gran cosa es una gran cosa eso es un buen comienzo Uruguay pasó la cosa aquí continuó en Bolivia el Evo que es audosa a comprar un satélite de los chinos que le ha puesto Tupacatari de nombre y les da a lugares donde no hay luz eléctrica tienen computadora los chicos está bien la educación es el camino y la educación a la transformación podemos soñar con eso ese es el lugar desde donde hay que soñar por eso les doy el ejemplo de estas mujeres acá lo mismo ahí en México en todos los lugares hay esa experiencia pero son experiencias productivas y comunitarias pequeñas la política deberías responder a esto la política deberías responder a esto yo me acuerdo hace tiempo aquí en Rosario hace seis o ocho años atrás o nueve no me acuerdo me invitaron a una cosa maravillosa no me acuerdo de quién invitaron a cuatro intelectuales yo dije voy a ir a darle una charla no había un foro de villas y había cuatro dirigentes villeros que hablaban me invitaron para que escuche lo encontré genial y que comente y un señor decía yo soy recolector de basura si Evo Morales es presidente ¿por qué no voy a ser presidente yo? usted está invirtiendo la pirámide ¿cómo invertimos esa pirámide de jerarquías? bueno ese es un tema central eso es lo que hay que explorar como salida pero por el momento no hay propuestas políticas sobre eso el tema es cómo yo gestiono el gas informacional cómo yo gestiono el cobre informacional cómo gestiono los pescados que hay acá que son informacionales todos están ya digitalizados y además con empresas chinas y japonesas y anda a comer corvina acá no encuentras corvina negra ese es ese es el campo de innovación pero por el momento la lógica la lógica de la economía pasa por este extractivismo informacional claro son grandes inversiones ¿quién va a invertir? ¿quién tiene capacidad en la Argentina y decisión de invertir 15, 20 mil 30 mil 40 mil millones de dólares en petróleo? sí yo creo eso gracias eso es yo creo eso pero creo que tengo que ser honesto porque es fácil creer en un movimiento social porque te entusiasma y además uno se mete con eso ¿me entiendes? pero como eso como el movimiento de mujeres por ejemplo hablemos de un movimiento social que yo creo que va a crecer y que va a ser más fuerte de lo que es vas a cambiar el patrón patriarcal de dominación es más difícil que cambiar el capitalismo y sí ¿cómo cambia el patrón patriarcal? que está nada más metido en el corazón de todos los seres humanos hombres y mujeres que tiene ciclos bueno pero ahí hay un elemento de cambio ¿cómo voy a hacer? es poco a poco porque tampoco son cambios culturales no es como no es como tomarse el palacio de invierno que ya fue difícil ¿cómo haces para producirse ese cambio? ¿cómo imaginamos el cambio? ese es el problema yo no sé la respuesta pero sí sé que hay temas interesantes de los movimientos sociales como los ecológicos como las mujeres como estas comunitarias como estas experiencias pequeñas ¿no? pero eso oponerse a esta logia el capital financiero global no puedo engañarte yo quiero pero estos movimientos el zapatismo en México que tenía estas características características avanzó avanzó y todo y hoy día México está chao ¿no? entonces claro hay experiencias felizmente la gente pelea frente a Asia hay experiencias está renaciendo la teología de la liberación está con el Papa en todos los lugares pasan cositas pero es muy fuerte esto además esto que arrasa con todo está en crisis ¿me entiendes? ya no nos venden nada ¿qué valor te puede dar Trampa a ti? ¿no? ¿qué valor te puede dar Bolsonaro? ¿qué negocio vas a hacer con Bolsonaro? entonces no va a haber Mercosur ¿cómo hago Mercosur y cómo negocio un tratado con Europa para no sé qué? es muy difícil es un momento difícil ¿no? pero claro hay que buscar estamos obligados a buscar lucecitas y además tiene que ser global y conectado yo he visto cosas aquí increíbles te las cuento me emociono pero no es nada cuando estudiamos Vaca Muerta entrevisté al líder Mapuche ese líder Mapuche entró en su oficina que tenía el sindicato o la comunidad Mapuche tenía un paquete de 10 celulares con jóvenes todos trabajando en celulares viendo las luchas y las protestas y las demandas y estaban vinculados contra la contaminación estaban vinculados con el movimiento CIUC de Estados Unidos estaba preparando su viaje de Estados Unidos para hacer una marcha con los CIUC para parar el fracking no sé qué estado de Estados Unidos fantástico poder parar el petróleo a ver decirle a la Argentina che no vamos a producir el petróleo por eso te digo ¿cómo encontramos respuestas sostenibles serias con qué rasgos tiene que ser un pensamiento global pero tiene que alimentarse de esto y también de las experiencias pasadas por eso yo creo que el cambio va a venir desde la ética a veces una utopía ir a eso pero nos queda la ética no nada porque esto es no 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 un comerciante no tiene ética es tan falto de ética como un narcotraficante el de la Morgan ¿qué me va a enseñar ética a mí? y sin embargo es el que marca el paso de la señora de la esquina por eso hay que entender primero la crisis global hay que estudiar la mera sería bárbaro ver cómo ha actuado en Rosario cómo ha actuado en Santa Fe ¿no? qué reacciones hay cómo qué experiencias hay qué se dice desde la política qué se dice desde la intendencia cómo repensar este modelo qué dicen las universidades aquí un actor estratégico es la universidad la ciencia ¿qué sirven estas universidades para responder esto? el rector de no sé quién o el rector de no sé cuánto con su corbata no lo sé ¿sirven los médicos? entonces hay que pensar otra cosa bueno es eso pero el núcleo tiene que uno de los núcleos pasa por la educación y este país tiene experiencias notables de ocupación que lo peor que ha perdido la Argentina es su educación pública ¿cuál es el peor desgracia? ¿cuándo se jodió la Argentina? cuando se jodió la educación pública y van bien cuando la noche los bastones largos chao pero cómo se constituye la educación pública cómo lo hago en esta lógica informacional cómo lo hago en esta cultura más intercultural cómo lo hago pensando y hay mil esto que estamos hablando acá hay cientos de gente en distintas partes tienen la misma preocupación en la tierra tienen la misma explicación en cualquier país de América Latina o en otras partes en el Asia en el África algo va a pasar pero todo hasta el momento está disperso y fragmentado los conflictos son conflictos fragmentados y dispersos a lo largo del mundo son miles de miles pero no están conectados eso es bueno yo creo que estamos ¿alguna otra pregunta más o la dejamos para mañana? ¿tú? en relación a lo que usted hablaba de el consumo y lo que tenemos es entender cómo el consumo o consumismo es el factor aglutinador social quizá lo que era antes la noción del trabajo sanarial incluye y excluye y pensando en esta de la crítica ambiental o ambientalista o ecologista hacia el consumismo si esas críticas justamente al tener ocupar ese rol central y la actividad del consumo esas críticas son un poco digamos de alguna forma no entendiendo bien el fenómeno de lo que es el consumo hoy en día o replanteo la pregunta ¿cómo podría repensar o verificar la creación del consumo entre lo que es y no una mera crítica del consumismo ¿no? el consumo como hoy como un aglutinador de inclusión y exclusión también ¿no? difícil la pregunta difícil porque hay una parte del consumo que es bienvenida ¿no? ¿no te parece consumir productos medicinales que mejoran la salud es bienvenida tener acceso a consumos de bienes básicos es una cosa bienvenida generalizar el problema es cuando el consumo se vuelve en el motor principal de la reproducción social ¿no? si 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 el si el si el si el si el pasa a ser el organizador de las expectativas de la vida cotidiana de la gente ¿no? entonces ahí si se produce esa estructura ahora el consumo tiende a ser individualista tiende a ser individualista ¿no? lo 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 que ha sido un salto de consumo brutal en América Latina es el consumo de 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 comunicación las tics famosas es lo que más ha crecido en América Latina y en muchas cosas somos las cosas que más se consumen en el mundo en tics es en América Latina redes facebook etcétera etcétera son lugares de mayor consumo y eso te lleva a una cultura de consumo más individualista porque además es muy solitaria ¿no? entonces el consumo que produce consumo la expectativa que cree expectativa del consumo del consumo claro y además sobre una base real porque la gente necesita y quiere consumir mejor para vivir mejor pero si eso se vuelve un fin de acumular el consumo y eso explotó en los países desarrollados por la vía de la deuda ahora estamos viendo hemos estado viendo en Chile un estudio que hicimos hace tiempo no me acuerdo exactamente el número no sé cómo será acá pero el 80% de los chilenos está endeudado no tiene capacidad de pago entonces lo que hace dispara de un lado a otro juega con las tarjetas y eso te te gobierna la vida y vas a un mall y es un fenómeno de masas brutal mucha gente no va a comprar va a vivir y a desear comprar es interesante lo de la cultura del consumo pero yo no quiero como te puedo decir no quiero demonizarla porque también gracias a ese consumo pasan cosas positivas los movimientos los nuevos movimientos de jóvenes yo estaba en Chile estudiando el movimiento de los jóvenes contra las leyes educativas y la educación privada todo era en internet por whatsapp se comunicaban paramos mañana a las 6 de la tarde no se cuanto a las 6 de la tarde 60 mil chicos a los 15 minutos habían respondido y se acordaban que a las 6 de la tarde en tal lugar y pararon Santiago e hicieron una tambalear el sistema privado de educación en Chile hicieron algunas mejoras y después el sistema los integró como corresponde o en Brasil la crítica ética por el mundial de fútbol o el precio del o yo soy 138 en México lo mismo hay una crítica ética contra una televisión contra una compañía de televisión pero gracias al internet o la crítica en el Ecuador por la cual cayó un señor medio dictador por eso te digo la rebelión va a salir con la red y gracias al consumo de la red también ya es la calle con la red y la red con la calle todas las rebeliones que han existido en estos últimos 10 años en el mundo las más importantes son redes de indignación y de esperanza como dice mi amigo Manuel Castelo todos los países árabes en buena parte los países asiáticos hoy día la resistencia en Hong Kong se hace en la red las resistencias de Podemos en España fueron en la red sin red no hay eso eso por lo que te digo el conflicto está en la red y el consumo te permite también cuestionar el consumo ¿no? bueno dejémoslo ahí ya estoy agotado muchas gracias 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 gracias